¿Cómo va a ser la relación de Suárez con la selección o el vínculo de a quién más? Y va a ser gris, ni blanco ni negro, porque hasta se han hecho polémicas públicas por este aspecto. Luis Suárez está sancionado, no va a poder jugar partidos oficiales con la selección, por lo tanto tenemos que ver también al equipo funcionar sin Suárez. Pero no se nos pasa ni en la cabeza, durante el tiempo que tenga Suárez que cumplir los ocho partidos de suspensión que le quedan, de que no tenga ningún contacto con la selección, porque eso sería entre un año y medio y dos años sin ningún contacto. Entonces nosotros estamos en el camino del medio, me puedo asegurar que en este primer partido, por un montón de razones, va a entrar jugando. Pero le vas a enterar a lo que va a pasar en el futuro, yo le estoy diciendo cuál va a ser el criterio y la estrategia. No da como para hacer una elección, votar por sí o por no, blanco o negro, hay que buscar soluciones para las cosas. Y además, aparte de ser lo que quiere el jugador, de no perder el contacto, el vínculo, es muy importante su presencia acá. Y bueno, para jugar cuando lo creamos necesario o para esperar cuando consideremos que debemos ver otra cosa.